Hola, ahora estamos en el zoológico Vamos allá, vamos a la Gorilla Island Eres tú, Maite Maite, eres tú, Maite Y la otra sí es mi, cargándola Se salió uno, se salió uno Ayuda, se salió uno Vamos, vamos, vamos A ver Sí Sí Vamos a The Small World A dos, tres Sí, sí Follow me No, hoy a día, no hay nada Te salió No hay nada No, hoy meECT No, hoy en día, no hay nada No hay nada ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Yay! ¡Oh, no! ¡Hon in the way! ¡Woo! ¡Woo! ¡In the paper! ¡In the paper! ¡¿Cómo no? ¡No, no! ¡No! ¡You have to put your hand! ¡Yay! ¡Ahora sí! ¡Siga, mate! ¡Ale, mate, ¡ale! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Va a pasar bien largo este video! ¡Bienvenidos a Asia! ¡Suscríbete al canal!